Papi, ha vuelto. Pero mientras tanto, que no falte contenido, ni tampoco el consejito del día. Mi consejito del día de hoy es muy sencillo, no trabajes, es perder el tiempo, por favor, vive la vida, vida solo hay una, quédate tumbado como un vago por ahí, tírate por la calle sin camiseta, pide dinero, seguro que hay muchos señores y señoras que van a intentar ayudarte con una buena donación, así que por favor también dóname tu dinero. Por cierto, el pasado 4 de marzo fue mi cumpleaños, hubo gente que me sorprendió muchísimo que sin poner yo nada en redes sociales me felicito y felicítame en comentarios, por favor. Te mando una tartita con la cara de Shrek y si no me felicitas te mando un puñetazo. Al lío, EA Sports. Es que ya no estoy acostumbrado a hacer gemidos, pero los gemidos han vuelto, no se preocupen. Me salió como un gargajito, como un gargajito. Ahora mejor. Vale, estábamos aquí, vamos a jugar contra el Manchester City. Bueno, jugar, quien dice jugar dice aplastar a este equipo que es un club estado y obviamente ya sabéis que yo estoy en contra de los clubes estados, estoy en contra del petróleo, estoy en contra del PSG. Y el Manchester City, bueno, aunque me caí un poquito bien por Haaland, por Pep Guardiola, tal, 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 porque juegan muy bien al fútbol, aún así es mi deber como salvador del fútbol aplastarlo. Pero espera, antes como íbamos en Liga, vale, vamos primeros, vamos joyísima. Si sacamos 10 puntos al segundo, que es el Aston Villa. Y el Manchester City sexto, nada, nada, lo tengo que reventar. 94 de media, somos el mejor jugador de esta plantilla, eh. Se viene paliza histórica. ¿Qué hacemos perdiendo el balón ahí? ¿Somos bobitos o qué? Eh, 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 árbitro, árbitro. Eh, pitó la falta. ¿No la pitó? Ah, vale, ah, vale. O sea, que apoya la violencia aquí de este árbitro, sin problema. Valentín, Valentín. Se las pitan todas a ellos, se las están pitando todas a ellos. Qué sinvergüenza este árbitro. Va, 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 contra, 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 contra God, contra God, contra God, contra God. ¡Qué rico! ¡Te reviento, porterín! Nada, 11 minutitos. Pendejo no dura nada. Así se fue el champán. Y golpeó el banderín. A este pibín le voy a dar más duro que a tu prima. Observen. Balón, 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 balón. ¿Qué? ¿Mereció la pena? Yo creo que sí. La violencia siempre merece la pena. 1-1. ¿Pero qué 15 minutos hemos dado? Hemos dado 15 minutos de espectáculo. Una roja y un gol. Somos jugador show. Nada, charlita con Arteta. Oye, entiendo que quieras pegar a los jugadores, pero por favor, córtate un poquito. Por lo menos que no te vean. Lo entiendo, míster. No pasa nada. Arriba la violencia. Arriba, me dice y para adelante. Y oye, ¿qué es este descanso? Por favor, ¿eh? Ah, que es el último día de mercado. Perfecto. No podemos movernos. No podemos movernos. Y no seleccionamos, además, un equipo objetivo. No sé qué siguiente paso dar en esta carrera. Así que, por favor, ponlo en comentarios. Nos perdemos el partido contra Brighton, pero podemos entrenar para volver a ser titulares lo antes posible. Venga, venga, venga. Ay, que mi suplente es un pavo albino, que es Dracomalfoy con 77 de media. 2-2. Metió el más huevudo, por lo menos. No perdimos tampoco mucha ventaja, ¿eh? Estamos 9 puntos por encima del segundo. Palacio de Cristal, a por ellos. Tengo que redimirme de la roja contra el City, ¿eh? Tengo que pedir perdón a la afición. De hecho, estamos jugando en casa. Es momento de meter tres goles. Pedir perdón. No lo voy a volver a hacer jamás. Lo voy a volver a hacer. Pero bueno, hay que quedar bien con la gente. Somos jugadores populistas. Cristiano. Cristiano. No, 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 no. Abrimos. Esa es. Y ahora sí, Cristiano, coño. Pásamela. ¿Qué haces pasando atrás? Ahora, 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 ahora. ¡Uh! Vale, vale, vale. Controlamos de primeras. Eso es. Giramos. Bien rico, bien sexy. Movimiento sensual para librarnos de la defensa. Y ahora tiramos el desmarque. Una pena que no me vea nadie. Pero el desmarque está tirado. Me meto, me meto, me meto. Falta, falta, falta o algo. Dámela. Sí, hombre. Me giro rápido. Paso. Y ahora sí. ¡Ahora sí! Vamos ese palo para adentro. Qué rico el gol. ¿Ustedes creen que comienza una nueva historia de amor entre Oliver Galicia y los palos? Porque seguimos dándole a los palos, pero ya por fin nos entra los goles, eh. Qué rico. Mira cómo se mueve la portería. Es una locura. Arteta, lo celebras, lo celebras, eh. Pero la bronquita por la roja me la echaste. Buenísima. Y me la tiro para arriba como galiño. Esa es. Oye, eso falta, árbitro. ¡Qué violencia! ¡Qué violencia, por favor! Se ha tirado. Se ha tirado, árbitro. Nada, amarilla. Bueno, amarilla porque es mi tío Paco, que es calvo. Pero ¿ustedes creen que esto es para roja? Esto no es nada, pero si se está cayendo antes de que le dé árbitro. ¿No lo ves? Se está quedando la leyenda de que soy jugador violento ahora mismo. Yo dije que este pibín era cancherito, pero tampoco violento. Viene esta defensita y lo meo. Perfecto. Y lo vuelvo a mear. Esa es. Y ahora me la tiro en largo. Es que soy increíble. Soy increíble. Tómalo. ¡Asistencia Odegaard! Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre que soy un tren de alta velocidad. Toma. Buenísima. Y ahora me la tienes que poner, por favor. Joder, como saltan los perros de los defensas, tío. ¡Despejo! Ahí está. Saltando como Cristiano. Y ahora contra. Contra de la BBC de Mourinho, eh. Bale, Cristiano y tu prima Benzema. ¡Eh! Eso es roja. ¡Calvo! Calvo, échale. Échale. Ah, no le sacamos nada. ¡Y lo aplaude! Y aplaude la violencia. Este es sinvergüenza. ¡Viejo perro! Voy a ir a por ti en el vestuario y te voy a partir la madre. Buenísima, 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 buenísima. Venimos para acá. Esa es. Esa es. Esa es. ¡Otra falta! ¡Otra más! Soy como Cristiano Ronaldo, tío. Cuanto más me dan, más pongo el pecho, tío. Y ahora la voy a clavar de falta, ya verás. Tenía que tener dos expulsados ya. Qué pedazo de chir lo voy a meter. No hemos visto nada. El campo está muy mal. El campo está muy mal, chicos. No está cuidado del césped. Es normal que se me vayan las pelotas. ¡Uh! Aprovecha el bug. ¡Uy, qué recortito! Ahí no me sale otra cosa que la vaselina. Es que el gol, el gol era de vaselina ahí. Era haber recortado, que saliese un poco el porterín. Y mira por dónde ha salido la pelota, tío. Se ha salido al lado de la escuadra. ¡Vale! ¡Cristiano! Tiro Galicia. ¡Mano, mano, mano! ¡Árbitro! Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Ahora sí, ahora sí. Ahora no. Tiro Galicia. Se tiene que venir el tiro. ¡Penal, penal! ¡Penal! ¿Qué dice? Bueno, vamos ganando este partidín. Quedan tres minutos de chill. Ahora perder el tiempo tranquilamente. Nos tiramos, nos lesionamos, empezamos a llorar. Nos sacan del campo, nos volvemos a meter al campo otra vez. Esa es. O espérate. Mentalidad de ganador. Mentalidad de ganador full. ¡Ay, Diosito de mi vida, que lo vi dentrísimo! Ahí se va el más huevudo. El más huevudo. Grande el más. Espérate. No pites. Cristiano. Tremendo chirlo, tú. ¿A cuánta velocidad? 131 kilómetros por hora. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Tú, que estoy destrozando porterías. Oye, literalmente yo. Ese pibe es literalmente yo. Doblete. Doblete. Lo que os he dicho. Nos sacaron roja. Venimos. Marcamos dos en casa. Pedimos perdón a la afición. Regalamos la camisetita ahora a esta pibita que está por aquí. Y somos otra vez el ídolo de la afición. Contra el sífilis. Estoy rayado por la Champions. ¿Quién nos toca? Y espérate, porque... Recomendaciones. Tengo que tirarme paredes. Pases de pared con éxito para fichar por el Real Madrid. ¿Qué ha venido el Real Madrid? Chelsea. ¡Ja! Estás tú que vuelvo al Chelsea. Y automáticamente renovados con el Arsenal. Esto es bueno. Contra el sífilis United vamos a simular. Jugamos en casa. Galicia, Galicia, Galicia. Bueno, 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 bueno. Que te acabo de hacer un hack-trick simulando. Y contra el Tottenham. También lo voy a simular. ¿Por qué? Aunque sea derby de Londres. Que yo sé que es derby muy importante. Se viene Champions contra el Atlético de Madrid. Y tengo que estar en mi pick para eliminar al Atlético. Porque el objetivo de este año, sí que sí chicos, es ganar la Champions League. No hay otro objetivo. Galicia, Galicia. Otro doblete. He metido dos dobletes y un hack-trick en los últimos tres partidos de Liga. Siete goles en tres partidos. Octavos. Si eliminamos al Atlético de Madrid del chulo Simeone, nos vamos a cuartos. Así que hay que darle bien duro. No sé qué plantilla tiene el Atlético de Madrid. Muchos me habéis dicho además que me vaya al Atlético cuando vaya a España. Pero en España lo más seguro es que me retire. Y sea en el Real Madrid ganando una liga o lo que pueda con ellos. No he mirado ni qué equipo tiene el Atlético de Madrid. Pero es que me la pela una barbaridad. Voy a por ellos. Diosito. Allá te mando el Atlético de Madrid. Darwin. Darwin, eres tú. ¿Pero qué haces aquí, pedazo de perro? Pero no estaba muerto. Creo que tiene equipazo el Atlético, ¿eh? Poca broma. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que está haciendo muchas cosas raras el Atlético de Madrid. ¡Toma, crack! ¡Ja! ¡Vámonos! 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 A correr como que viene el Profe Ortega detrás. Me excedí. Perdón. ¡Le pegué al aire! ¿Para qué? Para terminar con la contaminación. Se acabó la contaminación y el calentamiento global, chicos. Lo arreglé yo solito. ¡Dala, dala, dala! Es buena, es buena, es buena, es buena. Si le parto la cintura a este Manin, esa es. Me tiro. ¡Otro, otra, otro, 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 otro que cae! ¡Hostia tú! Pero ¿cómo corre esta defensa? Chicos, quedan 45 minutos en el Wanda Nara Metropolitano. Hay que meter gol sí o sí y luego ya en casita resolvemos la eliminatoria de Chil. Son minutos ahora mismo trágicos, intensos. ¡Qué bien! Me tenía que haber metido un poquito más. Y acá, mira, mira, mira qué rechazo. Mira qué tiro Galicia. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? Confía en carajo. ¡Qué chirlo, tú! Es ilegal este disparo. Me sale poco el tiro Galicia, pero cuando me sale... Mira, Arteta se vuelve loquísimo, Arteta. Carita del Cholo Simeone ya, por favor. ¿Realización? No, no sale Carita del Cholo Simeone. Somos un auténtico enfermo mental de los disparos lejanos. Probablemente el gol de la Champions. Yo creo que no, todavía nos queda mucha Champions para meter golazos. Vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, tíos. Comandante. Comandante Cristiano. ¡Hola! ¿Qué cojones he hecho tú? Hola, chaval. Para los pibitos de Marte, que les va a llegar esa pelota ahora mismo a la velocidad de la luz. Increíble. Por favor, por favor, quiero ver la repetición. ¿A dónde está esta pelota? La he puesto en órbita, fuera coñas. Ahora es un satélite esta pelota. Mira, mira, mira cómo la pongo en órbita. ¡Fum! ¿Mate a alguien o no? ¿Le dio la cara a una persona mayor? A punto de darle a un niño. Menos mal que no le he dado a un niño. Nada, la persona mayor ya vivió mucho. No puede salir este man de aquí, ¿eh? ¡Uy, chaval! Que casi intercepto. No nos pueden meter ahora, ¿eh? Que es el 83. No nos pueden meter, me niego, me niego. Igualmente estoy ya muy cansado. O sea, literal, tengo cero resistencia. Toca aguantar el resultado. Hostia, qué grande el peluca. Venga, vámonos. Esa es. Toma banda. Corre, 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 corre. Pero corre como un semental. Como que te preside la policía. Buena cagada. Buenísima intercepción, tío. Ya está. 0-1 se consiguió. Gol de Galicia Junior. La vuelta de octavos en nuestra casa. ¿Cómo vamos en liga? Es que vamos sobradísimos. Tenemos un partido menos y sacamos 11 al segundo. Vamos a ir simulando. Yo creo que la liga ya está más o menos ganada. Y cumpliríamos nuestro objetivo, además, de... ¡Uy, Galicia! Saca, saca. Bueno, bueno, metimos uno. Pero vamos, que estamos muy cerca de cumplir nuestro objetivo de ganar las cinco grandes ligas. Porque ya tenemos la Bundesliga. Vamos ahora por la Premier. Y nos quedaría la liga portuguesa. Me niego a jugar en Francia. La liga española y la liga italiana. Pero ya tendríamos dos de cinco. Cerquita del objetivo de la Premier. Contra el Chelsea. Tiene que haber venganza. Tiene que haber venganza, chicos. Pero bueno, ya jugamos allí en Stamford Bridge. Nah, pues en casa me la pela. Tienen 39 puntos solo. Dan bastante penitas, sinceramente. Desde que me fui yo no son nadie. Día de partido. Y la resultado. Dime que les marco. 1-0. Pero gol de Odegaard. Bueno, me sirve. La vuelta contra el Atlético de Madrid. Tiene que ser easy. ¡Va, Arteta! Confía. Confía, Arteta. Que voy a por ellos. Marcamos desde lejos. Es nuestra especialidad. Aquí en el centro recibiendo. ¿Nos damos la vueltita? ¿Nos dejan de la vueltita? Sí. Nos damos la vueltita ya. Abrimos rapidito a banda. Y a ver, a ver. Estamos cocinando. Estamos cocinando. Ay, si llegas a ver el desmarque. Sí, sí, sí. Sí, hermano. No, hermano. Ay, Darwin. Ay, Darwin. ¿Dónde vas, Darwin? ¿Dónde vas, Darwin? Que se cree que es el protagonista de este modo carrera, Darwin. Humillado. Humilladísimo. Humilladísimo. Este mal lo he retirado. Y espérate. Es el mejor gol que he marcado en mi puta vida. Este es el mejor gol que he marcado en mi puta vida en un modo carrera. El puto mejor gol que he marcado en mi puta vida, tú. Mira, 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 mira. Es que no me lo creo. No me lo creo. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Qué? Es el puto mejor gol que he marcado en toda mi vida jugando desde el Pro Evolution Soccer hasta el EAFC 24. De todos los FIFA, de todos los PES que he jugado siempre, este es el mejor gol que he marcado nunca. Fuera jodas. Fuera jodas. Es una putísima barbaridad. Sé que es muchísima suerte o no sé si será mucha suerte o no, pero tío, o sea, que no me lo creo. Que no me lo creo, tío. A ver qué gol. Le tiro tremendo sombrerito a este perrillo y mira. Desde aquí, zapatazo, tío. Literal zapatazo y fuera, mira. Pum. Es que mira por dónde entra. Mira por dónde entra, tú. Es el mejor gol que he marcado en toda mi historia. Es el mejor gol que he marcado en toda la historia de FIFA, de todos los FIFA que he jugado, de todos los pros que he jugado, es el mejor gol que he marcado. Por lo menos el más lejano, el más, no sé, no sé ni qué coño decir, la verdad. Es una auténtica barbaridad este gol, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Buenísima, buenísima. Y a correr, a correr como un desgraciado. A correr como un desgraciado. A correr como un desgraciado. Uy, creía que se lo iba a comer el amago. ¿Qué hago ahora? Pues por aquí, por allá. Uh, elástica. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Descanse en paz, Atlético de Madrid. Me acabo de cargar al Atlético de Madrid en Champions yo solito, tío. Tres goles en dos partidos. Voy a simular hasta el final, me parece un abuso. Sé que muchos diréis, qué poca hambre, vete a por un hack trick, bla, 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 tío. Mira, acabo de marcar el mejor gol que he hecho en mi vida, en un FIFA, y lo que me apetece ahora es disfrutar de este momento. ¿Quiénes pasan de octavos? Vale, octavos, pasamos nosotros. 4-1, Atlético de Madrid. Pasa el Tottenham contra el Napoli, 1-2 de Global. El Barça pasa 4-2 en penaltis contra la Roma. Real Madrid 5, Olympi de Marsella 3. La Juve elimina al Benfica 6-4, el PSG, tío. 4-2 contra el Braga. No quiero volver a jugar contra el PSG, de verdad. Ojalá alguno lo elimine. 4-5 pasa el Chelsea contra el Borussia Dortmund. Y 4-3 pasa el Manchester United contra el Basilea. Quedamos puros equipazos, ¿eh? ¿Se ha decidido ya el rival? No, 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 no. No lo quiero. Contra el PSG, tío. En cuartos de final contra el PSG. Vengo de perder la final de la Champions contra ellos y me vuelve a tocar otra vez el Perú-San Germán. ¿Quién confía, tíos? ¿Quién lo pone en comentarios? ¿Quién confía? Nivel 46. Dime que puedo subir ya, por favor. Dime que puedo subir a 95 de media. Por favor. 95 de media, tú. 95 de media. ¿Soy el mejor jugador de AFC? A ver, supongo que no, porque Jalan y Mbappé estarán chetados. Pero yo creo que después de ellos voy yo, ¿eh? Simulamos esto. Estoy reventado. Saca Odegaard y Galicia. Y aún así marcamos. Chicos, entrenamos. Y llegó el momento de cuartos de final contra el PSG. La vuelta allí, tío. Joder. Joder, joder. Estoy cagado. Ahí llegamos. Llegamos como un auténtico máquina, ¿eh? Arteta, Arteta. Charla, charla. ¿Qué hay que hacer? Matar a Mbappé. Perfecto. Déjamelo para mí, Arteta. Yo hago este trabajo. Qué asco le tengo a este equipo. Por favor, dime que podemos ganarlo. Voy a hacer lo máximo posible. Estoy seguro de que si ganamos esta eliminatoria, somos campeones de la Champions. Somos campeones de la Champions si ganamos a este equipito de mierda, ¿eh? Es que mira, mira, mira los chetados que están, tío. Pero yo también estoy muy chetado. Tengo 95 de media. Me cago en la madre que me parió. ¿Cómo puedo fallar eso, tío? ¿Cómo puedo fallar eso? Que es que luego nos eliminan, tío. En la final de la Champions también me fallé un par de unos contra unos o algo. ¿Cómo va afuera esa pelota? ¿Por qué va afuera? Buah. Bobín. 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 Toma. Qué bien. Déjame a mí. Déjame a mí que los mato. Los mato. ¡Al portero este lo mato! Coge la pelota. 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 Que los quiero reventar, tío. Que no... Es que no voy a celebrar ni los goles. Los quiero reventar. Donnarumma, cómeme la pinga. Cómeme la pinga, Donnarumma. ¿Y ya no está en Mbappé? Sí, 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 sí está. Se lesionó. Se lesionó. El campo voy a hacerle una entrada. Poca broma. Le voy a hacer una falta. Esto es cierto. Le voy a intentar hacer una falta sin que me expulsen. Para ver si lo termino de joder. Top 5 jugadores más sucios de la historia. Así soy. ¿Dónde está Kilian? ¿Dónde está Kilian? Vale, cuando tenga la pelota Kilian voy a ir a por él. ¡Fuera! Vale, buena, buena, buena. Porterín. Perfecto. Vale, vale, vale. Dale, dale, dale. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¡Toma! ¿Qué me creó Cristiano Ronaldo? Que tengo complejo de Cristiano Ronaldo. Poca broma. Si no puedo irme de la defensa, tengo que tirar desde mi campo, aunque sea. Han cambiado Mbappé, ¿no? Han cambiado Mbappé. Nada, este partido está ganado. Este partido está ganadísimo. Sin Mbappé no son nada. Buena, loco. ¡Toma! ¡Mata! Hay que meterle siete. Hay que meterle siete en nuestra casa. Hay que meterle siete, tíos. ¿Buena? Ahora sí. Ahora sí, aunque estoy reventado, ¿eh? Aunque estoy reventado. Dale. Dale. Ya descansarás. Ya descansarás, tío. Tú dale. En cuanto termine el partido nos vamos a un sitio de masajes. No te preocupes. Te van a masaje las piernecitas. No, no, no. Ronaldinho, no. ¿Quién es este Ronaldinho, tío? En ese momento se sintió el verdadero terror. No me tilteo, no me tilteo, no me tilteo. Mentalmente me tiene ganada la partida el PSG. Así que no puedo. No puedo tiltearme. Tengo que sacar modo Mr. Champions, tío. Mira Dembélé, Dembélé, que parece Pelé en este juego. Parece Pelé. De tiro Galicia. ¡Mano, mano, mano! Este árbitro vive en París. Baja a comprar baguettes todos los días. Y su película favorita es Ratatouille. ¡Eh! Al palo de atrás. Soy un desgraciado. ¡Qué bien robaste! A mamar pinga. A mamar pinga al PSG. A mamar pinga al PSG. 3-1. 3-1. Tenemos pie y medio ya. Tenemos pie y medio en la siguiente ronda, chicos. Nos falta el infierno de París. Pero en casa hemos cumplido. Con el Bayern no pudo ser posible, tío. Espero que con el Arsenal sí. El Arsenal es mucho mejor club que el Bayern, ¿eh? ¡Qué tiro más raro! ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo el PSG! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hat-trick! ¡Hat-trick! Vamos a simular hasta el final. 4-1. 4-1. Espero que no me joda. Espero que no me joda la simulación, ¿eh? Simulamos hasta el final. 4-1. Perfecto, perfecto, perfecto. Fíjate, es que tienen a Ansu Fati también. Bueno, bueno, chetísimos. Que viene el Manchester... Ah, que puedo fichar con el Manchester City también. Puedo fichar con el Manchester City. Nada, ¿eh, locos? Como el PSG no me quiere fichar porque soy enemigo público allí en París, pues viene el otro club estado, el Manchester City. Simulamos hasta el final. No sé ni por qué me he metido a este partido. 0-0, me parece perfecto. Y una amarilla, increíble. Hay que jugarla con mucha cabeza. Y mantenernos humildes. Con la mentalidad de tigre de bengala ganadora. Soy Goku, Goku Ultra Instinto, nivel 3 Super Saiyan Blue. Tengo que reventar a este equipo. Tengo que salvar al fútbol, tengo que salvar al fútbol, tengo que salvar al fútbol. Odegaard, Odegaard, vamos a hacer historia, Odegaard. Vamos a hacer historia, Odegaard. Maten a ese chaval, maten a este hombre. Mátenlo, déjenlo, cojo. Pártanle una pierna, por favor. Pártanle una pierna. Toma. Pero corre, perrazo. Que te pesa el culo. Sí, 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 sí. Siento cosas, siento cosas, chavales. Siento cosas. Estamos cocinando. Estamos cocinando. ¿Cómo me la quito? Toma, 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 por salir al lateral. Toma, por el medio. Claro. No, si te estoy arrastrando yo a todos y me estoy llevando a cinco. Ahora, ¿qué hacemos? Nos paramos ahí en la banda. Ya se han replegado todos. Buah, chaval. Cómo le di al aire. Cómo le di al aire. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, señores. Denme la mano, denme la mano, denme la mano, por favor, equipo. Pero, ¿qué haces? Bernardo Silva, nada. Me ha metido gol Bernardo Silva. Tienen a todos. A Ansu Fati, Bernardo Silva, a Super Saiyan Goku 2. Miguel Arteta lo van a fichar también para la temporada que viene como el hombre que pasa el césped del campo. Tus primas, tus primas enteras también han fichado por el PSG, todos. Los primas enteras también han fichado por el PSG, todos. Coméntenlo ustedes porque yo no tengo ni puta idea ya de qué coño decir. Un puto escándalo. Un puto escándalo es lo único que puedo decir yo. Si este jugador existiese de verdad, sería el mejor del mundo. Por encima de Mbappé, de Haaland y de todos. Si Oliver Galicia fuese real, sería un genio. Y ahora devuélvemela. ¡Ay, qué taconazo más bueno era! ¡Cristiano! ¡Buen! ¡Buen corner! ¡Buen corner! Me la pela el PSG, no le doy tanta importancia. Global 2-6. Simulamos hasta el final. Global 3-6. Me sirve. Hemos dado un auténtico espectáculo. ¿Quién pasa a la siguiente ronda? Eliminamos al PSG, salvamos al fútbol. De nada, resto de participantes de la Champions League. Me cargué al equipo más asqueroso de toda la historia de la Champions. 3-6 le ganamos nosotros al PSG. El Barça 4-2 le gana la Juve. Así que el Barça a la siguiente ronda. Real Madrid 2-6 al Manchester United. Y pasa el Tottenham contra el Chelsea. Posibles rivales. Tottenham, Real Madrid, FC Barcelona. Dos equipos ingleses contra dos españoles. Espero que no nos toque el equipo inglés, tío. No os tocó el Real Madrid. Me estoy pasando esta Champions en modo legendario. ¿Esto qué es? La Champions que ganó el Barça contra la Juve en la final de Luis Enrique de la MSN. Que se cargó a todos. Literalmente. 2015 creo que fue. Me he cargado al PSG. Me voy a cargar también al Real Madrid. Y en la final me toca el Barça también. ¿Qué es esto? Oye, tenemos que mirar cómo va la Liga. ¿Qué hace mucho que no la miramos? 85. ¿Hemos ganado la Liga ya? La Liga está ganadísima. La Liga está ganadísima, tú. 85 puntazos. Hemos perdido solo un partido en toda la temporada. Cerquita casi de la temporada para el recuerdo del Arsenal de los Invencibles, tío. Que no perdieron ningún partido en toda la temporada en Liga. ¡Qué guay, tíos! Somos campeones de la Premier. Y espérate, espérate. ¿Cómo vamos de goles? 32 goles entre 3 partidos. Somos también pichichi de la Premier sobrado, tío. Le sacamos 11 a Isaac, que es el segundo en el Newcastle. Y es que no está. ¿Dónde está Haaland, tío? ¿Dónde está Haaland? Que yo lo vea. Séptimo Haaland. ¡Qué vergüenza de temporada! 14 puntos igual... 14 goles igual que Foden. Y Julián Álvarez ha ido al Tottenham. ¡Hostia! Ahora me explico qué hace el Tottenham en semis de Champions, chicos. Juliáncito carreando. Vamos a simular contra el Leeds. La Liga ya está ganada. ¿Y el resultado? 2-1. Saka y Galicia. Seguimos metiendo chirlos. Seguimos metiendo goles. No paramos. Somos una máquina. Y se viene semis. Santiago Bernabéu. Ida. La vuelta en nuestra casa. Contra el Real Madrid. Vamos a entrenar. Y me había salido algo en la gente. Algo me había salido en la gente. El Crystal Palace. Ah, que viene Crystal Palace. Manchester City, Real Madrid. Están negociaciones en curso ya todo. Y no he puesto equipo objetivo. No he puesto equipo objetivo. Así que si no viene nadie en recomendaciones que a mí me guste, continuamos en el Arsenal. O tendríamos que haber cogido algún equipo italiano, yo creo. Creo que la hemos cagado. Tenríamos que haber cogido algún equipo italiano. Eso o podemos aguantar en el Arsenal porque yo creo que esta temporada sí que será del Balón de Oro. Si aguantamos dos temporadas en el Arsenal, ganamos el Balón de Oro seguro. Y nos vamos ya con un Balón de Oro, ¿eh? Contra el Real Madrid. Vamos full equip, tío. En el Bernabéu evitamos la derrota. Tenemos que ser el héroe de este partido. Mira a Vini. Hostia, una dupla Vini-Galicia. Cuidado, ¿eh? Porque dominaría Europa. Full focus, full focus, full focus, full focus. Es que tienen a Bellingham, tienen a todos, tío. Entonces tenemos... Tenemos que ir modo humilde, poca broma. Modo Super Saiyan, igual que contra el PSG. Yo creo que el Real Madrid es igual de peligroso, tío. Vale, 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 banda. Banda por aquí. Perfecto. Joder, qué malo soy la madre que me parió. Me van a matar, me van a matar. Grande Vinicius. Grande Vinicius. Haciendo mi jugadita también de palos pibitos de Marte. ¿Dónde vas, Bobo? Hostia, militao. Tío, macho, pero que me ha tirado hasta el suelo. Arby, dino a la violencia, por favor. Dele, dele sin miedo. Estoy en frajuego, Bobo. Payaso. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otro palo que me están dando. No para de vibrarme el mando, de verdad. Al final me lo meto por el culo. Cristiano, 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 Cristiano en el Bernabéu. Chicos, somos un diablo, ¿eh? Somos un diablo, tío. ¿Por dónde pasó esa pelota? Buah. Increíble. Sí, sí, sí. Qué buen robo. Qué buen robo, crack. Te la comes, Kurtu. A mamar el Real Madrid, tío. Joder, me voy a cargar a todos. Me voy a cargar a todos. Creo que nunca, con ningún Galicia, he hecho una Champions tan espectacular. Poca broma, ¿eh? Pero queda mucho. Todavía queda mucho. No lo den por ganado. Queda muchísimo. Queda muchísimo. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Sí, hacemos daño, ¿eh? Sí, hacemos daño. Hostia, tú. Es que no la puede ni parar Courtois, ¿eh? Voy a probar a hacer los sombreritos y a tirar zapatazo. Dos veces lo he hecho en este episodio y han sido los dos mejores goles que he marcado. Así que hay que probar eso. ¿Dónde está mi extremo? Perfecto. Saca, tío. Te la tienes que sacar. Como tu propio nombre indica, te la tienes que sacar. Toma. Sí, saca. Uf. No, 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 no. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, Odegaard. Y espérate que me giro rápido. No me giro, no me giro a ningún lado. Cuidado, 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 cuidado. En verdad apetece jugar con Bellingham, ¿eh? Poca broma, apetece jugar. Minuto 56, 2-1. Hay que hacerlo. Bueno, 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 bueno. Bueno la que me acaba de dar, Vini. Mira, 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 chaval. Madre mía, tú cómo viene. ¿Cristiano? ¿Cristiano en el Bernabéu? Ay, para los pibos de Marte. Para los pibes de Marte, no, para Marte ya llegó uno. Pues para los pibes de la luna. Cagadón histórico, tío, tenía que haber rematado ahí. No se puede ir, tío, no se puede ir. Ay, que ha salido, es que además Rodrigo ha salido nuevo, tíos. Va como una moto el perro. No, 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 no. Buena. Porterín, 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 porterín. Hacemos contra aquí, esa es. Dale. Dale. Venga, va, por favor. ¿Quién? Joder, qué malo soy. Es que estoy fundido, tío, estoy fundido. Corro demasiado con el jugador. Yo creo que me tengo que quedar mucho más arriba y ser delantero puro, eh. Eso no es nada, eso no es nada. Árbitro, por favor, eh, no caigas en la trampa del Bernabéu ya. Y en los penaltis para el Real Madrid. No caigamos en eso. Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado. Ay, Bellingham, no, por favor, eh. En el último minuto, macho. En el último minuto, casi. Joder. Toca remontada épica en el Emirates. Hay que remontar en el Emirates. No queda otra, tío. Joder. Que si ganamos esta Champions va a ser el modo ético, tío. No hay otra manera. Dime que puedo meter uno ahora, por favor, en el último minuto, aunque sea. Lo intenté, lo intenté yendo, yo qué sé, tío. Por favor, mira, sube hasta nuestro portero, pero ¿qué haces, portero? Que queda la vuelta subnormal. Que como nos metan ahora sí que estamos jodidos. Va, va, va. Focus. Remontar en el Emirates. Chicos, sé que va a estar muy complicado, pero yo estoy convencido. Así que, por favor, necesito todo su apoyo. Denle al like, suscríbanse. Y si les ha gustado este vídeo, estén atentos para el siguiente, porque vamos a intentar ganar la Champions en el modo épico. Un besito. Te quiero mucho. Adiós. Adiós.